El pasado jueves 15 de noviembre se inauguró la segunda jornada cultural Artecleot en el Club de Mar de Puerto Banús hasta el 30 de noviembre. Cuatro miradas al sur, pintura y fotografía, rindiendo homenaje a Andalucía de la mano de cuatro artistas que sienten esta tierra con el mismo cariño que por su gente, por sus rincones, por su cultura. Cada uno desde su vivencia, cada uno desde su estilo. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Amén.